Por fin está disponible el botín de Prime Gaming en relación a Teamfight Tactics, pero nos hemos llevado un gran fiasco. Resulta que este mes nada más nos van a dar 150 fragmentos de estrella, lo cual quiere decir que nos vieron la cara completamente. Recuerden el video anterior donde les mostraba que desde abril por primera vez los miembros podrán obtener contenido adicional. El contenido de paquetes incluye gestos, iconos, mini leyendas y fragmentos de estrella. Hemos sido completamente timados. Hay mucho escándalo ahorita mismo en Twitter, como lo pueden ver aquí con nuestro amigo Julex Gameplay. Al final todo esto es gratis, entonces ya es bienvenido. Pero que nos vean la cara y nos prometan una cosa y luego nos den otra, no lo sé, no lo sé Rick, me parece muy mal. En fin, la polémica está servida. ¿Tú qué opinas de todo esto? Solo los jugadores de Aram y Teamfight Tactics van a poderlos disfrutar. Yo de verdad quería un gesto o un icono al menos.